La vamos a hacer con mucha devoción, con mucha fe, tratar también de inculcar en los niños y niñas la fe cristiana, fe cristiana católica, también inculcar también la unidad, la unidad entre nosotros, pues a esa finalidad vamos, pedimos también la buena expresión de todos de colaborar con nuestro mundo. Entonces nos vamos a encomendar en las manos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo para que todos nos salgan bien. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, en primer lugar te damos gracias por estar acá. En este día, Tú lo sabes todo, Tú lo sabes nuestra fe, nuestra voluntad, nuestras intenciones. Te pedimos también, Padre Santo, por nuestros niños y niñas, por sus padres, por los que están en frente de la planta de Martín, Martín, por los padrinos, por todos los que estamos involucrados en esta procesión. Te pedimos, Padre Santo, bendiciones, espirituales y materiales. Te pedimos también que estos niños crezcan en estatura, en gracia y en sabiduría. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea el nombre, vengan a nosotros en tu reino, hagas la provocada, la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena de gracias, señores, contigo. Bendito eres en tu palabra, mujeres, y bendito eres el fruto de tu vida, entre Jesús. Bendito eres en tu reino, bendito eres el fruto de tu vida, entre Jesús. Bendito eres en tu reino, bendito eres el fruto de tu vida, entre Jesús.